¡Vamos! ¡Pueblo, carajo! ¡Pueblo, no! Esto es la madrid, la gente activa por Petro. Llegó la hora del cambio, mi gente. Todo el mundo vota por Petro. Petro y Francia. ¡Vamos allá! ¡Jimmy! ¡Vamos! ¡Pueblo, carajo! ¡Pueblo, no se rinde, carajo! Hasta que la dignidad se haga costumbre. Un tumor es que se acaben malestar. No relacionan con dos mamores que se acaben malestar. ¡Jimmy! 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 ¡Jimmy!